Mírame, quédeme Séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas Tus sueños sublimes Contame Y es que contigo la vida Tiene que sentirse lindo Y es que contigo la vida Tiene que sentirse lindo Contigo la vida Tiene que sentirse lindo Y susurrarte al oído Mírame, quédeme Séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas Tus sueños sublimes Contame Estoy sintiendo las señales de algún puerto Ya están sembrados de jureles todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, diré Te amo, diré Les espero Y tú qué dirás Y es que contigo la vida Tiene que sentirse lindo Y es que contigo la vida Tiene que sentirse lindo Tiene que sentirse lindo Y susurrarte al oído Mírame, quédeme Séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas Tus sueños sublimes Contame Mírame, quédeme Séntate conmigo y contame Tus penas, cumbianas Tus penas, cumbianas Tus sueños sublimes Contame Tus penas, cumbianas Tus penas, cumbianas Tus penas, cumbianas Tus sueños sublimes Contame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que contigo la vida Tiene que sentirse lindo Contigo la vida Tiene que sentirse lindo Y susurrarte al oído Mírame, quererme Sentarte conmigo y contame Tus penas, cubiana Tus penas, cubiana Tus sueños sublimes Contame Yo me quedaré contigo Ya pasará el tiempo de la codicia y el miedo Volverá el agua Y esta será nuestra tierra